Bienvenidos de nuevo a La Criminoteca, donde hoy continuamos con la intrigante y enigmática historia del caso John Valkin Adams. En la última parte, exploramos los rituales y continuidades de la justicia británica, observando cómo se mantuvo la pompa y ceremonia en los juicios, pero también cómo hubo cambios notables, generalmente a favor del acusado. Navegamos por un escenario judicial cargado de tensiones, prejuicios y flagrantes parcialidades, que culminaron en un veredicto controvertido. Hoy, nos adentraremos más profundamente en la vida y acciones del propio Adams, un hombre que aún hoy plantea preguntas y desafía nuestra comprensión sobre ética, moralidad y la práctica médica. Nos sumergiremos en las complejidades de su carácter, sus motivaciones y los eventos que llevaron a su eventual juicio. Acompáñenme mientras desentrañamos más de este caso fascinante y abrimos nuevas puertas en nuestro viaje por la historia de la criminología. Comencemos. Este inicio sirve como una transición suave desde la conclusión del capítulo anterior y establece el escenario para la nueva exploración en el caso Adams, invitando a los oyentes a continuar el viaje. La detención en los secretos de las tumbas. Las exhumaciones de dos pacientes de Adams no habían conducido a ninguna parte a la policía de Eastbourne. Si el doctor escondía algún secreto, haría falta algo más que una pala para desenterrarlo. El comisario Hannem creía haber dado con el modus operandi de Adams, primero convertía a sus víctimas en drogodependientes, después las influenciaba para que enviasen los testamentos a su favor, y finalmente, les daba un empujoncito para que abandonasen el mundo de los vivos. Era tan sencillo como difícil de probar. Él y sus hombres repasaron una infinidad de material, pero terminaron por escoger una docena de casos y proceder a romper la entereza del sospechoso sometiéndole a interrogatorio. Sin embargo, la aproximación a Adams debía producirse de forma cuidadosa y sutil. El primer encuentro se organizó como si fuera casual. Los detectives estaban paseando justo por delante del garaje del doctor cuando éste se disponía a guardar su automóvil. Buenas tardes, doctor. ¿Ha disfrutado usted de unas buenas vacaciones en Escocia? Y después la conversación fue pasando de sus vacaciones a su educación cristiana, y de ahí a la muerte de su madre, una dulce alma cristiana, para que fuera el propio médico quien tocase el tema de todos esos rumores. Adams explicó que se debían a la envidia de la gente. Creo que todo esto es obra de Dios, para enseñarme una nueva lección. Cuando Hanem se refirió con preocupación a alguno de los legados, el doctor respondió que provenían de un paciente muy querido, o de un amigo de toda la vida, y añadió que una buena parte los obtuvo en vez de sus honorarios. El comisario mencionó entonces los certificados de incineración falsificados. Y Adams exclamó, ¡ay! Eso no estuvo hecho con maldad. Dios sabe que no, siempre deseamos que las cremaciones causen la menor pena a los queridos parientes. Si les hubiera dicho que estaba recibiendo dinero del fallecido por testamento, quizá hubieran sentido la tentación de sospechar. Y a mí me gusta que los entierros y las cremaciones tengan lugar sin sobresaltos. El doctor hubo de enfrentarse a otras ocho semanas de cuchicheos, miradas aviesas y especulaciones sensacionalistas, que se transformaban en acusaciones directas siempre que la ley de prensa británica lo permitía. En Francia se podía disfrutar leyendo sobre el barba azul de Eastbourne. A las 8,30 de la tarde de un sábado, Hanem y sus hombres se presentaron en la casa de Adams con una orden de registro otorgada según la ley de drogas peligrosas. El doctor estaba a punto de abandonar su domicilio para dirigirse a una cena celebración de otorgamiento de premios de la MK. La prensa se enteró a tiempo y la casa del sospechoso, en Kent Lodge, estaba virtualmente sitiada por los periodistas. El comisario ordenó que bajasen las persianas, y después le pidió a Adams que le dejase inspeccionar el registro que todos los médicos están obligados a llevar, si utilizan drogas consideradas peligrosas. Pero este médico era diferente de los demás. No sé a qué se refiere, contestó. Yo no llevo ningún registro. Y añadió que él utilizaba, solo muy de vez en cuando, ese tipo de drogas. Entonces Hanem le mostró una formidable lista de drogas de uso restringido que él había prescrito a la señora, Edith Mourell, una viuda rica de Liverpool que le dejó en herencia su primer Rolls Royce. La señora Mourell llevaba seis años muerta, pero el comisario había conseguido confeccionar la lista gracias a los libros de registro de ciertos farmacéuticos que indicaban que a la paciente se le administraron dosis masivas de morfina y heroína. ¿Quién administró las drogas? Preguntó el policía. Yo lo hice, casi todas. Quizá las enfermeras le pusieron alguna dosis, pero la mayor parte se la administré yo, respondió el sospechoso. ¿Quedaron drogas después de fallecer la paciente? Preguntó el comisario. Oh, no, ninguna. Todo le fue administrado a la paciente. Doctor. Usted le mandó tomar 75 pastillas de heroína el día antes de morir. Pobrecita, estaba sufriendo una agonía terrible. Lo empleamos todo. Yo le puse las inyecciones. ¿Cree usted que fue demasiado? Concluyó el médico. El doctor se dirigió a su mesa de despacho, se dejó caer en el sillón y empezó a llorar con la cabeza entre las manos. Entre tanto, se registró la enfermería. Al poco rato uno de los policías le sorprendió intentando guardarse algo en el bolsillo. Resultaron ser dos frascos de solución de morfina. Uno de ellos, según Adams, había sobrado del tratamiento del señor Sadden, que murió en el Hotel Grand. Y el otro era para la señora Sarpe, que murió antes de que lo utilizara. El lunes por la mañana Adams compareció ante los magistrados de Eastbourne acusado de 13 cargos, comparativamente leves. Cuatro desnaturalizaciones de los hechos en relación con la ley de cremaciones, con la pretensión de procurar la incineración de los restos, de la señora Morell, de la señora Hallett y su esposo Jack, de un director de banco retirado y muy rico llamado James Priestley Downs, y de la cuñada de este, Amy Canstensware. Jack Hallett murió cuatro meses antes que su esposa, poco después de que el doctor le inyectara morfina hasta dejarle, según dijo una enfermera, sin respirar. Downs era un viudo de 88 años que se había fracturado el tobillo cuando conoció al doctor Adams. Cayó en un profundo coma y murió, dejando al doctor mil libras en herencia. El propio médico vio la mano del anciano para que pudiese firmar el legado en el momento en que entraba en coma. La cuñada de Downs murió con 76 años, poco después de que el doctor arreglara las cosas para que ella hiciera un testamento donde le dejaba 3.000 libras, y donde también se decía que el doctor debería examinar cuidadosamente el cuerpo de la difunta para asegurarse del efectivo fallecimiento antes de la cremación, un encargo que cumplió fielmente. El doctor obtuvo la libertad bajo palabra y se dispuso a recuperar su pasaporte. En la comisaría comentó que estaba muy preocupado ante la expectativa de nuevas acusaciones. Hanen le informó de que se estaba investigando a otros de sus pacientes ricos. ¿A cuáles? Preguntó el doctor. Bueno, la señora Mourelle está con toda seguridad entre ellos, contestó el comisario. La respuesta del doctor traería mucha cola durante el posterior juicio. Suavizar el trance de una persona moribunda no es algo tan malvado, protestó Adams. Ella quería morir. Eso no puede ser asesinato. No se puede acusar de eso a un médico. Hanen y Hewitt fueron llamados a la oficina del fiscal general, Sir Reginald Manningambuyer, en el parlamento, cuando ya tenían pruebas bajo juramento de cuatro muertes, los dos Halib, Morell y Downs. Los consejeros médicos del fiscal general le pusieron al corriente sobre el caso y le explicaron brevemente, todo lo referente a la heroína y sus efectos. Después, él en persona mandó arrestar al doctor por el asesinato de Edith Morell. Hanen y Hewitt tomaron el tren de las 8,30 de la mañana hacia Eastbourne y una vez allí se reunieron con el inspector Poo. A las 11,30, el doctor volvía de sus visitas matutinas acompañado por su chofer, quien solía llevar su maletín, cuando un coche de la policía se detuvo a pocos metros de Kent Lodge. Hanen salió del vehículo vestido con un elegante traje de chaqueta y bombín, Hewitt y Poo le siguieron. Ante la verja se detuvo un momento para quitarse sus guantes amarillos de piel de cerdo. En la puerta le pidieron que esperase un momento, salió un paciente y él entró. Los muchachos de la prensa estaban encima suyo, tan encima, que Hanen tuvo que echar a un reportero francés y su fotógrafo de la enfermería donde pasaba consulta el doctor. Acto seguido arrestó a Adams, el cual, dando muestras de sorpresa, parecía no entender nada, todo era inexplicable. El doctor miró a un policía después de otro, y tras un silencio largo y embarazoso, dijo, ¿asesinato? ¿Qué asesinato? ¿Pueden demostrar que fue asesinato? No creo que puedan probarlo. Ella iba a morir de todas formas. De nuevo se hizo un largo silencio. Entonces le preguntó a Hanen, ¿habrá más acusaciones de asesinato? La recepcionista de la consulta le ayudó a ponerse la gabardina. Después, visiblemente emocionada y con alguna lágrima corriéndose por las mejillas, le cogió fuertemente la mano. Él, resignado, le respondió, la veré en el cielo. Una vez en la celda de la comisaría, el doctor fue fichado y cacheado. Pasó la noche leyendo una biblia, concentrándose, parece ser, en los pasajes de San Mateo. Al día siguiente se celebró la vista previa en el diminuto juzgado del ayuntamiento. Estaba lleno a rebosar de gente. Se comunicó al detenido que la acusación a la que tendría que responder en juicio sería de asesinato y no la de negligencia profesional por no llevar un adecuado registro médico. Tras esta breve aparición se llevaron al doctor de nuevo a su celda. Las ventanas de Kent Lodge quedaron tapadas por gruesas cortinas. Lo único que indicaba que la casa estaba habitada era un tenue resplandor de luz que se filtraba a través del cristal de la puerta principal. Sin embargo, el propietario, el conocido doctor Valkin Adams, de Eastbourne, se alojaba ahora en la prisión de Viston. Encontró algo de consuelo en las felicitaciones de Navidad y pensó en lo afortunado que era al haber tenido tiempo de mandar las suyas antes de que la policía le arrestara. ¿Dosis fatales? Las dosis que le fueron recetadas a la señora Mourelle en la fase final de su enfermedad eran seis veces mayores, de las que una persona sana podía tolerar. Finalmente, las cantidades la hubiesen matado, pero estaban posiblemente pensadas para evitarle sufrimientos. 9 de noviembre. Heroína, 25 tabletas, 6 gránulos y cuarto. Morfina, 25 tabletas, 12 gránulos y medio. 10 de noviembre. Heroína, 25 tabletas, 6 gránulos y cuarto. 11 de noviembre. Morfina hiperdúrica, 6 gránulos. Morfina, 25 tabletas, 12 gránulos y medio. Heroína, 25 tabletas, 6 gránulos y cuarto. 12 de noviembre. Paraldehido, 4 onzas. Heroína, 75 tabletas, 12 gránulos y medio. Un gránulo igual a 65 miligramos. Punto de mira, un refugio en la costa. En los años 50 East Born era, igual que hoy, un retiro paradisiaco para la tercera edad. La idea de asesinatos múltiples parecía, por ello, doblemente chocante. En 1956 East Born era un verdadero baluarte victoriano. Un lugar de retiro para los que habían alcanzado la edad en que la vida se transforma en recuerdos. De forma que el inusitado interés despertaba el tal doctor que Adams, aparte de atemorizar, también atizaba una cierta emoción. Los periodistas estaban por todas partes, sacando fotos a las venerables ancianitas y abordando a quienes, acomodados en sus sillas de ruedas, disfrutaban de los sones del cuarteto de cuerda en el lujoso salón del gran hotel. Pero el centro de interés principal de la prensa era la casa de Adams, Kent Lagdy. Un chalet gris y apagadosito en la calle Trinity Trees, justo detrás del paseo llamado Gran Parade. Tanto la farmacia de Browne, donde el médico solía comprar los medicamentos, como la tienda de dulces de Mars, donde éste tomaba su chocolate favorito, habían cobrado una cierta fama. Las dos estaban relacionadas con el doctor, y ambas muy cerca de su casa. Pero nadie le facilitó las cosas a los detectives de Scotland Yard. Los residentes, y especialmente los pacientes del doctor, mantuvieron los labios sellados durante todas las entrevistas que realizó la policía. Un miembro del equipo investigador lo describió así años más tarde, recuerde el lugar y la época. El Eastbourne de posguerra era un lugar rico, cerrado y snow, donde todos formaban una pifía. Nosotros éramos como el pescado podrido que, de pronto, cae entre los canapés de una elegante fiesta y a nadie le agrada el olor. Vista previa y cara a cara. En enero de 1957 la policía y los representantes de la corona creyeron disponer de suficientes pruebas para procesar a Adams. Se reunió un equipo jurídico formidable para llevarle ante la justicia. El juicio como tal fue precedido de un complejo, ensayo general, en forma de procedimientos relativos a la escarcelación del acusado. Estas vistas se prolongaron nueve días y generaron otra abundante cosecha de titulares sensacionalistas. En una heladora mañana de enero de 1957, el doctor Adams fue llevado ante los magistrados de Eastbourne, todos ellos viejos amigos del médico, que ahora le miraban con caras pétreas mientras asestaban un golpe mortal a su causa. Al abogado de la corona, Melfed Stevenson, se le permitió relacionar la muerte de la señora Morel en 1950 con las del matrimonio Hallett, en 1956. De esta forma estableció un patrón criminal que convertía a Adams en un múltiple asesino. En el caso Hallett, una enfermera relató cómo había espiado al doctor mientras preparaba una inyección con una dosis, inevitablemente mortal de solución concentrada de morfina. No creo que fuera una muerte normal, declaró la enfermera ante los magistrados instructores. También sostenía que el doctor dictaminó como causa del fallecimiento, hemorragia cerebral, sin siquiera mirar el cadáver. Por el libro de registro del farmacéutico se supo que Adams había solicitado cinco gránulos de morfina en nombre de la señora Hallett al día siguiente de su muerte, según se dijo, para reponer las existencias. Acto seguido, un experto declaró que una inyección que contuviese más de un cuarto de gránulo disuelto hubiera sido peligrosa para el paciente. La muerte de la señora Hallett era la que despertaba las iras y protestas más airadas. El examen forense reveló la existencia del equivalente a 115 gránulos de barbitúricos en su cuerpo, de ahí que el primer veredicto fuese de suicidio. Se leyó una larga declaración del doctor. En ella se describía a sí mismo como la persona que había reunido a aquella pareja. Según el acusado, la señora Hallett había perdido las ganas de vivir, tras perder a un marido tan rico y adorable. Pero no fue capaz de explicar convincentemente porque había acelerado el pago de su cheque de mil libras justo, antes de que muriera, ni porque mantuvo en secreto el hecho de estarla medicando a base de barbitúricos. La corona sí tenía explicación, se repite el mismo patrón argumentó Stevenson. Un paciente rico, drogado en grandes cantidades durante un largo periodo de tiempo, y al final, una dosis fatal. Un enfermo que, evidentemente, estaba bajo la influencia de su médico. La manera de actuar, el testamento del enfermo, que proporcionaba beneficios al doctor. La impaciencia, la de obtener ese dinero. Adams volvió a la prisión de Brixton donde aún esperaría otros tres meses antes del inicio del verdadero juicio, en el cual fue acusado de asesinar a Edith Alice Mourell, muerta años antes. El caso Hallett sería objeto de una inculpación separada, según decidió el fiscal general, cuya táctica consistía en mantenerlo como reserva para un hipotético segundo juicio. Los actores de la trama en la sala primera del Old Bailey eran los mismos, a excepción del fiscal general, Sir Reginald Manningham Buyer, que ahora dirigía personalmente la acusación, y del juez, Patrick Devlin. Él presidiría el proceso de aquel hombre regordete que se sentaba en el banquillo de los acusados y lo haría, vestido con la toga roja, la gran peluca de rigor y el manto negro que indicaba la posibilidad de una sentencia de muerte. A pesar de que las espectaculares acusaciones contra Adams habían electrificado la atmósfera de la sala, el doctor se declaró con firmeza y cierta dignidad, inocente. El fiscal general rebosaba optimismo. Se dirigió al jurado para indicarles que debían borrar de sus mentes todo cuanto hubieran escuchado sobre el acusado. Lo único que debía importarles era la suerte corrida por la señora Mourell. Después el fiscal describió el destino de la víctima extensamente. La clave del argumento de la acusación era la siguiente, la señora Mourell era una viejecita antipática, condenada a la postración y medio paralizada por la enfermedad, que atendían cuatro enfermeras día y noche sin descanso y el doctor que tenía que estar permanentemente a su disposición. Este le empezó a inyectar dosis de morfina y heroína, y al cabo de un tiempo llamó a su abogado para que redactara un nuevo testamento en el que ella le dejaba un cofre de plata. A los pocos meses Adams volvió a contactar con el abogado de la señora Mourell para decirle que la anciana deseaba legarle su Rolls Royce y sus joyas. Pero la enferma empezó a quejarse más en serio y el doctor decidió pasar unas vacaciones en Escocia, entonces la susodicha se tornó picajosa y rencorosa, tanto, que el doctor empezó a temer que se quedaría sin nada. Así que la comenzó a atiborrar de drogas hasta que murió. Obtuvo el Rolls y la plata, sin olvidar unos honorarios que ascendían a más de 1.700 libras, y que corrieron por cuenta de la propiedad inmobiliaria de la fallecida. Una cosa es recetarle a una ancianita algo para dormir y otra muy distinta a prescribir enormes cantidades de morfina y heroína explicó Sir Reginald. Su verdadero propósito era crear una adicción en la enferma, un deseo incontrolado, dependencia. Quedaba por exponer lo que la prensa dio en llamar, la quincena fatal. A continuación el fiscal pasó a interpretar los hechos, vean cómo se incrementan las cantidades prescritas. En los últimos 13 días de vida de la señora Morel las dosis de morfina aumentan tres veces, y las de heroína, siete veces y media, respecto a los meses precedentes. ¿Y por qué? ¿Por qué ordenó el doctor estas tremendas cantidades, estas fatales cantidades, si no había justificación médica plausible? Una pausa silenciosa. Lo hizo porque decidió que había llegado la hora de su muerte. La acusación llegó a las horas finales de la vida de la señora Morel. Estaba muy débil, salvo ciertos espasmos ocasionales. Estaba en coma. Y con un gesto dramático y teatral apareció de pronto en su mano una gran jeringuilla. ¿Sir Reginald la sostenía sobre su cabeza? El doctor le dio esta jeringuilla a la enfermera del turno de noche. Y le dijo que se la inyectase a la inconsciente enferma. Ella sí lo hizo, entonces él cogió la jeringa vacía y la volvió a llenar con la misma cantidad, cantidades ambas anormalmente grandes, y le dijo a la enfermera que le pusiese una segunda inyección si la paciente no se tranquilizaba. La enfermera no administró esa segunda inyección, sino que, avanzada la noche, llamó al doctor a su casa para consultarle. Y recibió de él la orden precisa. Su obligación era obedecerla y le puso la segunda inyección. La señora Morel se fue tranquilizando y a las dos de la mañana murió. La fiscalía disponía de peritos que declararon que la dosis apropiada de heroína en estos casos, la dosis máxima aconsejable, era de un cuarto de gránulo. Y para el caso de la morfina, medio gránulo. Los libros de los farmacéuticos probaron la compra de 38 gránulos de heroína y 40 de morfina, que fueron administrados entre el 8 y el 12 de noviembre. Y a más abundancia estaban las propias palabras del doctor diciendo que, todo le fue administrado a la paciente. El doctor permanecía sentado entre dos guardias con los labios apretados. Cada cierto tiempo movía la cabeza de un lado a otro, como haría durante el resto del juicio. Abogado peleón. Sir Reginald Manningambuyer era un abogado tosco y farolero, estudiante de ton, y apodado, Sir Meticón, por la prensa. Desagradable incluso a los miembros de su propio partido, el Tory. Quería convertirse en ministro de justicia y contaba con los apoyos políticos necesarios que le entronaría en sí. Conseguía una resonante victoria en algún juicio. El caso Valkin Adams era justo lo que andaba buscando, sensación y fama en la medida adecuada. Sir Reginald esperaba poder medirse con el acusado en el banquillo, y arrancarle una confesión de culpabilidad. Para añadirle emoción a toda la situación, resultaba que el juez de la causa, Sir Patrick Devlin, estaba considerado un rival directo de Manningambuyer para el ambicionado opuesto. Ambos tenían 50 años, pero aparte de esto todo les diferenciaba. Sir Patrick poseía un sentido cortante y afilado de la legalidad y un ingenio mordaz, y despreciaba veladamente al hombre que llamaba en público, Reggie. La ambición de su rival le parecía algo irrisorio. Primeros pasos y el niño de mamá. El mundo de los hombres no estaba hecho para Adams. Su educación le había dulcificado, dándole ese encanto que después le permitiría ganarse la simpatía de sus ricas pacientes femeninas. John Valkin Adams nació en el aste rural, rodeado de una atmósfera profundamente piadosa. Sus primeros recuerdos eran los de su madre, arrodillada y rezando con el asurado. Ambos escuchaban mientras el padre, Samuel, entonaba las palabras del señor. Samuel Adams era relojero y predicador laico en el pequeño pueblo de Randallstone, en el condado de County Antrim. Su mujer, Ellen, era una Valkin, una familia conocida por su fervor religioso y su buena mano en los negocios. John era su primer hijo y vino al mundo, en el cuarto que estaba encima del taller de relojería, el 21 de enero de 1899. La familia prosperó hasta poder comprarse una casa con vistas al lacni, donde creció el pequeño John. Iba a la escuela metodista situada en la falda de un cerro cercano, y acompañaba a su padre millas y millas hasta el lugar de reunión de la hermandad de Plimaus, donde predicaba. Samuel Adams, un hombre severo pero justo, tenía muy mala salud y el chico se aferró más tarde a la madre. Un muchachito callado que casi siempre prefiere estar solo. Así le describía por entonces. Más tarde también se convirtió en un muchachito gordo que adoraba los pasteles de crema y chocolate. Cuando tenía 12 años, su familia se trasladó a Coulren, donde murió su padre y poco después se hicieron cargo de una prima huérfana. Florence, que se convirtió en una parte de la familia como si hubiera nacido en su seno. La madre le compró a John una motocicleta y su prima le puso un mote, Bas, que perduraría toda su vida. Ambas ramas familiares contaban con doctores, e incluso existía un hospital Valkin en China, lo que demostraba los esfuerzos realizados por la familia en la faceta misionera. De forma que aquel joven rellenito comenzó a estudiar medicina en la Keynes University de Belfast. Su madre y Florence se trasladaron cerca de él y se instalaron en una casa situada en una de las zonas buenas de la ciudad. La carrera de medicina no resultó cosa fácil, el joven tuvo una crisis nerviosa y hubo de ser, restablecido, por sus devotas enfermeras familiares. Se recuperó completamente y terminó sus estudios con buenas notas. El profesor de anatomía Richard Hunter se acordaba bien del estudiante Valkin, cuando diseccionábamos un cuerpo, yo asignaba tres estudiantes a un brazo, otros tres al otro, y así con el resto. Normalmente esos tres estudiantes trabajaban juntos hasta el final del curso. Pero Adams, no. Primero trabajaba con un grupo y luego con otro. Con cualquier grupo en el que hubiera hueco para encajarle. Así es como era, un lobo solitario. Siguió un año de prácticas en un hospital de Bristol. Después contestó a un anuncio publicado en una revista evangélica que pedía un joven doctor, asistente cristiano, para ayudar en una importante consulta de la costa sur. La consulta estaba en Eastbourne y según explicó posteriormente Adams, lo que le llamó la atención y le animó a contestar fue el adjetivo, cristiano. Su madre y Florence, por supuesto, también fueron a Estwome. Los días empezaban con las oraciones de las 6,30 de la madrugada, y acababan con las clases de estudios bíblicos que Adams daba en el córtano de la casa por las noches. Sobre la cama del doctor colgaba una cita de la Biblia, descansa en el señor. Badkin Adams empezó haciendo sus visitas en motocicleta, con el maletín sujeto en la parte trasera. Pero pronto adquirió un coche, y no pasó mucho tiempo hasta que el coche lo condujo un chofer. Los rápidos progresos se debían a que él estaba dispuesto a atender a los pacientes a cualquier hora del día o de, la noche y el mecenazgo del que disfrutaba gracias a los Mouhoud, unos fabricantes de aluminio que poseían terrenos tan vastos que permitían emplear a un guardabosques y organizar cazas de faisanes. El doctor Adams seguía montando en su moto cuando una noche fue llamado para atender a la señora Mouhoud, que se había roto una pierna. A ella le gustó su honradez juvenil y su disposición para atender a un enfermo tan entrada la noche. Adams pronto se convirtió en un visitante habitual de la mansión y fue bienvenido al rico e influyente círculo de amigos del matrimonio. Los mismos Mouhoud le adelantaron 3.000 libras para que comprara una casa que se correspondiese con su nuevo estatus social. Esa casa se llamó Kent Lodge, un severo y tranquilo chalet estilo victoriano en la muy respetable zona de Trinity Trees. En el plazo de 10 años el doctor Adams adquirió fama en Estbome, atendiendo a la clase acomodada rural de la región y a los ancianos adinerados que acudían a ese privilegiado rincón de Sussex. El médico ayudante fue haciéndose el dueño de la consulta hasta llegar a necesitar la ayuda de otros 3 médicos para hacerse cargo de los numerosos pacientes. A pesar de seguir siendo un hombre muy piadoso, le tomó gusto a la buena vida y se convirtió en un buen tirador que compraba las escopetas en Peddy e hijo de St. James, el más caro y exclusivo establecimiento entre los que tenían licencia real. Contribuyó en la fundación de clubs de tiro para la elite social y se hizo miembro de un club de gourmets. Su talla ensanchó enfundado elegantemente por trajes exclusivos Savile Row, y se compró más coches, tal como correspondía a un hombre de su posición. Se comprometió durante un breve lapso de tiempo con la hija de un rico carnicero, pero a su madre no le gustó la futura esposa, y ejerció tal influencia que consiguió romper el compromiso. Adams no jugaría más con la idea de casarse. Las ancianitas ricas se convirtieron en su especialidad, ya que frecuentemente estaban solas. Ese era el caso de Matilda Witten, la viuda de 75 años de un fabricante de zapatos de Northampton. Adams le alquilaba su coche y su chofer, y de vez en cuando la acompañaba de excursión a Beach y G. De la tarde a la mañana se convirtió en el albacea de su testamento y cuando murió obtuvo la jugosa suma de 3.000 libras, una cantidad nada desdeñable en 1935. La familia de la fallecida se declaró disconforme con el testamento y, empujado por su madre, el doctor defendió su derecho ante la Corte Suprema y ganó. Por estas fechas una nota anónima llegó entre el correo, en ella alguien había escrito un aviso, mantén los dedos cruzados y no te deshagas de más viudas ricas. Deseo de poder. John Badkin Adams fue la víctima de una madre dominante, regida por un insano fanatismo. Según dijo un psicoterapeuta holandés, hasta el día de su muerte, en 1943, la madre gobernó toda su vida. Y su auténtica manera de pensar. Su ardiente deseo de agradar a su madre anuló el desarrollo de su propia personalidad. La presión estaba ahí, un alivido subconsciente, un yo que trataba de escapar. ¿Cómo era posible contener esas tensiones? Primero, gracias a la velocidad, motocicletas, y después coches. Por primera vez tenía el control de sí mismo. Y más tarde su pasión por el tiro. Aquí estaba el poder que nunca había poseído. Una escopeta, el poder que separa la vida de la muerte. En su oficio también disponía de ese poder de dar vida, o muerte. El juicio hubo una magnífica defensa. En Old Bailey la suerte parecía estar echada para Adams. Pero su abogado realizó una brillante defensa, dejando al descubierto la falta de pruebas concretas de las argumentaciones del fiscal. El segundo día del juicio fue dramático desde el mismo comienzo. Hubo una amenaza de bomba y la sala sufrió un exhaustivo registro antes de iniciarse la vista, pero no se encontró ningún rastro de ella. No obstante, los sucesos que tendrían lugar en la sala iban a ser de por sí suficientemente explosivos. El fiscal empezó llamando a sus testigos clave, las enfermeras que presenciaron la muerte de Edith Mowrell. Primero le tocó el turno a Ellen Ross Strouna, una mujer fuerte y corpulenta con una boca delgada y una prominente mandíbula. Describió a la paciente como una mujer, con la mente perdida y semi-inconsciente. También declaró que ni ella ni las otras enfermeras fueron autorizadas a permanecer en el cuarto mientras el doctor estaba con la enferma. Y que nunca supo cuál era el contenido de las inyecciones que le puso durante ese periodo. El abogado defensor, Jeffrey Lawrence, se levantó para interrogar a su vez al atestigo, con un engañoso aire lánguido. Parecía estar expresando verdadera conmiseración con la enfermera por obligarla a recordar cosas que habían ocurrido tanto tiempo atrás. Y se interesó por si realizaba algún tipo de informe durante su trabajo. La enfermera Strouna casi lo atestiguó, todo lo apuntaba en un libro y luego lo firmaba. Y todo lo que usted escribió en ese cuaderno de notas, sería una información precisa por haberla tomado en aquellos mismos momentos. Así es. Por lo tanto, diferenciándose de sus recuerdos, aquellas anotaciones serían, por supuesto, absolutamente exactas. Un cierto nerviosismo se apoderó de los representantes de la acusación. Lawrence pareció suspirar. De forma que si dispusiéramos de esos informes, ahora podríamos saber exactamente lo que ocurrió entonces, día tras día, y noche tras noche. Sí. Pero usted tiene en vez del blog nuestra palabra, le contestó la enfermera para tranquilizar al abogado. La trampa había funcionado. Quiero que le eche un vistazo a este cuaderno, por favor. Lo que cayó en manos del atestigo fue una libreta con las anotaciones que ella misma hizo durante la enfermedad, de la señora Mourelle. El fiscal general se incorporó en su silla, con los ojos como platos, y volvió a dejarse caer en ella sin decir una palabra. Lawrence alargó la agonía. La enfermera reconoció aún otra libreta más, y después una tercera. Las tres eran auténticas. Entonces la defensa informó a la sala de que tenía en su poder todas las anotaciones hechas por las enfermeras. Desde junio de 1949 hasta el momento de la muerte, ocho cuadernos de notas en total. Estos informes se suelen hacer cuando existe riesgo de muerte del paciente. Los hombres de Hannem, imperdonablemente, los habían pasado por alto. El abogado defensor, sin embargo, los encontró en un paquete tras un escritorio, en Kent Lodge. Lawrence se dedicó a desacreditar sin contemplaciones a Ellen Ross Strounac. Incidió en todos y cada uno de los puntos en que las declaraciones de la enfermera se habían desviado de lo consignado en los informes. El momento álgido de su intervención se produjo con el examen de un día de noviembre en el que, según la enfermera, la paciente se encontraba en estado semi-inconsciente. Las anotaciones decían que ese día la enferma comió perdiz con apio, y un pudin de postre. Todo ello acompañado de un buen coñac con soda. Las enfermeras estaban ahora algo más que intimidadas. Ellen Massonellis, la siguiente testigo, se negó a dar su opinión sobre el estado en que se encontraba la señora Murel, y lo hizo con un hilillo de voz casi imperceptible. Hace tanto tiempo, murmuraba una y otra vez. Pero Lawrence aún no había terminado. Durante su interrogatorio, literalmente, atormentó a la delgada y pálida enfermera Massonellis hasta hacerla confesar que era mentira lo que había. Declarado la enfermera Strounac, las drogas de la paciente no estuvieron guardadas en un armario cerrado. En realidad, siempre habían estado en un cajón sin cerradura. Un espía de la defensa lo oyó aquella misma mañana durante una conversación que ambas enfermeras mantuvieron en el tren que las traía desde Eastbourne, violando la obligación de no discutir entre sí ningún aspecto del caso. El testigo básico del fiscal era la enfermera Randall, una mujer corpulenta al estilo de Strounac, que estuvo con la paciente la última noche. Se suponía que era ella quien dio el golpe de gracia a la enferma con la gran jeringuilla que se mostró ante el tribunal. Ahora se enfrentaba con las anotaciones que hizo aquella noche, y de ellas no se desprendía nada tan melodramático como lo descrito por el fiscal general. Se decía que el doctor había inyectado para el deído, un inductor del sueño comparativamente inofensivo, antes de salir de la casa aquella noche. Las anotaciones seguían describiendo la evolución de la paciente en las últimas horas antes de su muerte. 11,30 pm, muy inquieta. No duerme. 12,3 am, inquieta y parlanchina, y muy temblorosa, muy temblorosa, subrayado dos veces. 12,45 am, parece algo más tranquila. Aparentemente dormida. Respiración a las 5,02 am. Pasó a mejor vida sin sobresaltos. Lawrence contuvo una sonrisa burlona. No parece que su memoria sea muy fiable, sugirió. La enfermera contestó los, temblores, de la señora Mourelle eran lo peor que había presenciado en todo el largo tiempo dedicado al ejercicio de su profesión. Prácticamente la lanzaban fuera de la cama. Jamás desearía ver algo así de nuevo. E insistía en que administró la última inyección con la gran gerinda que el doctor le dejó preparada. Por alguna razón había omitido anotarlo, probablemente porque la muerte de la paciente hizo que se le pasara. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Era la palabra de una enfermera que contradecía sus propias anotaciones escritas. Las libretas revelaban los patéticos detalles de la lucha contra la muerte de una mujer difícil y exigente, que de vez en cuando se ponía histérica, y siempre estaba lanzando insultos a su alrededor. Contenían datos sobre una gran cantidad de drogas administradas para sedarla, y una aguda tendencia hacia el insomnio, y en posteriores fases de la enfermedad, las violentas sacudidas espasmódicas que produce el envenenamiento con opiáceos. Las drogas que estaban anotadas eran pocas menos que las que se decía le habían administrado, pero la acusación argumentó que, no obstante, seguía tratándose de dosis mortales. La acusación se centró ahora en la declaración de su testigo médico más importante, el Dr. Arthur Henry Dosewhite. Este era un hombre alto, de buena planta, y estaba considerado una eminencia en todo lo referido a opiáceos. Declaró que se encontraba horrorizado por los métodos de Barking Adams, ya que los consideraba, mortales, y creía firmemente en su culpabilidad. Su voz sonaba muy convincente mientras explicaba que el acusado transformó a la señora Morel en una drogodependiente, y que, en la fase final, la intención era acabar con ella. El Dr. Dosewhite encontraba un motivo siniestro para cualquier cosa que hubiera hecho su colega. El cambio por el paraldeído era, para aumentar el efecto mortífero de la heroína, provocando un estado de inconsciencia. Pero Lawrence tenía, de nuevo, un as escondido en la manga. Presentó informes médicos de Chester que demostraban que el Dr. Adams no fue el primero en administrar morfina. La enferma, otro médico ya lo había hecho después de que ésta sufriese un ataque de apoplejía en 1948. El Dr. Dosewhite no cedió un milímetro, y condenó la prescripción médica de Chester como igualmente mortífera para la paciente. El juicio se convirtió en una lucha entre diferentes especialistas, que diferían sobre las anotaciones de las enfermeras y sobre el grado de tolerancia de una mujer de 80 y un años hacia la heroína. Para contrarrestar a los expertos de la acusación, Lawrence hizo declarar a otro médico ilustre de Harley Street que confiaba tanto como Adams en el uso de opiáceos. El letrado inició su defensa el decimotercer día del juicio solicitando la desestimación de las acusaciones y la absolución del acusado. Pero el juez no aceptó su petición y esto pareció desanimar al abogado. Entonces dejó caer la bomba, no llamaría a declarar al acusado. La razón que esgrimió para evitar que Adams testificase fue la compasión. Empiezan ustedes a comprender la tensión bajo la cual ha tenido que vivir este hombre todos estos años. Exhortó al jurado a que solo tuviera en cuenta los cuadernos de notas de las enfermeras, los únicos testigos que son elocuentes y al tiempo indiscutibles. El juez facilitó la labor del jurado al hacer el resumen de la causa. No es una historia agradable, admitió, pero no todos los granujas son asesinos. Acto seguido repitió las palabras del doctor, ¿asesinato? Pueden probarlo. El jurado tardó 44 minutos en dar su veredicto. Pasaban tres minutos de las 12 del 17º día del juicio más largo de la historia criminal británica. Hasta aquel momento. El doctor se levantó, su traje azul estaba esta vez algo más arrugado que de costumbre. Cuando se pronunció la palabra, inocente, toda la sala soltó un suspiro. La cara del doctor enlojeció, respiró hondo, saludó con una embarada inclinación al juez, y dijo, gracias. Era la primera palabra que pronunciaba desde que se declaró inocente. El fiscal general hizo saber que no llevaría adelante la segunda acusación en el caso Uyet, y el doctor Adams, ciertamente triunfante, fue absuelto. El salvador. El juicio convirtió en una celebridad a Jeffrey Lawrence, un desconocido abogado al que fue encargada sorprendentemente la defensa de Adams. Lawrence era un hombre menudo, tranquilo y sabio, de 55 años, maestro en el arte de lanzar dardos envenenados muy educadamente. Este era su primer juicio criminal de importancia, pero su tenacidad y meticulosa preparación eran bien conocidas por los otros casos que había llevado, divorcios de famosos y tortuosas disputas en los gobiernos locales. De ahí le venía su reputación. Con este caso demostró que también era un maestro en el campo del interrogatorio cortante y audaz. Los comentaristas le comparaban con un mago o con un torero. Manningán Buyer era la bestia a batir. Cada vez que el fiscal general presentaba un nuevo testigo o una nueva argumentación, Lawrence tenía dispuesto un documento o una relación de hechos que desarbolaban la tesis contraria. Poco después del caso Adams le concedieron el título de caballero. En su vida privada, Jeffrey Lawrence era un diestro violinista y un granjero de vacas lecheras. Su granja ganó el premio a la mejor cuidada de todos Asics. Lady Leal. Lady Prendergast, la viuda de 70 años del almirante Sir Robert Prendergast, mantenía al doctor Adams, aprovisionado, de frutas y chocolate. Otros fieles pacientes también le hacían regalos. El doctor siguió beneficiándose de ciertos legados mientras estuvo encarcelado en la prisión de Brixton. Las autoridades de Brixton contabilizaron más de 150 cartas de antiguos pacientes, todas manifestándole su apoyo. El doctor contestaba con su escritura, de patas de alambre, asegurándole a todo el mundo que la situación no le quitaba el sueño. No esté preocupada ni desanimada, decía en una carta prototípica. Todo acabará bien. La justicia británica y la fuerza de mis plegarias demostrarán que estoy libre de pecado cuando llegue la hora del señor. Debate abierto, analgésicos y calmantes. La eutanasia plantea el dilema clave sobre el valor de la vida. La clase médica se había puesto en pie de guerra a raíz del caso Adams, e hizo todo lo que pudo para que el doctor fuera absuelto. Para ello había muchas y buenas razones. La idea de que Gran Bretaña cobijaba al barba azul más grande de la historia era, ya de por sí, terrible, un hombre que durante 30 años habría estado matando a sus pacientes más fieles por el dinero que podían haberle legado. La confianza pública en los médicos era lo que estaba en juego. Hasta qué punto era seguro internarse en un hospital. Que acusaran a un médico de asesinato ya era suficiente desastre, pero ver testificar en su contra a sus propias enfermeras tenía implicaciones aún más perturbadoras. También se temía que el caso sentase un precedente y, acto seguido, se limitase a la posibilidad de recetar ciertas drogas para los enfermos en fase terminal, poniendo al doctor que fracasase en su intento de prolongar la vida de su paciente ante el peligro permanente de, un proceso judicial. La Medical Press reunió todos estos argumentos en un largo y odiado artículo, es la primera vez, que nosotros sepamos, que se ha acusado a un médico de asesinato por prolongar un tratamiento más allá de todos los límites razonables. Efectivamente, este juicio carece de precedentes en Inglaterra, y no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo occidental. Una de las consecuencias para nuestros pacientes será que en el futuro sufrirán considerablemente más de lo que lo ha hecho hasta ahora. Todo médico con sentimientos humanitarios normales ha sentido siempre el impulso de reducir al mínimo el sufrimiento de sus pacientes y, en los casos desesperados, pocas veces se ha detenido a evaluar el coste del tratamiento por el rasero de la vida que le quedaba al enfermo. Muchísimos pacientes han sido sometidos a un estado de sueño para aliviarles la agonía. Ese ya no será el caso a partir de ahora, ya que suponemos que todos nosotros miraremos con desconfianza por el rabillo del ojo para ver si descubrimos a ese sádico sonriente con bisturí. Alguien que toma notas sobre nuestros dolores para usarlas más tarde contra nosotros. Los doctores encargaron a la Medical Defense Union, la defensa del Dr. Adams. Fue Emsons, su director, quien seleccionó a Jeffrey Lawrence para encabezar el equipo legal de la defensa. Asimismo, fue quien le proporcionó la mayoría de su munición jurídica y médica, como, por ejemplo, las fichas médicas de la señora Mourelle antes de ser tratada por el Dr. Adams. Emsons también contrató al Dr. Simpson, el cual fue durante muchos años patólogo de Ministerio del Interior y colega y alumno del Dr. Dos White, el testigo de la acusación. El cometido de Simpson fue averiguar cualquier cosa que minase los argumentos esgrimidos por la acusación, sin pararse ante nada. Simpson peinó los libros de registro de prescripciones de una clínica que había sido utilizada por el Dr. Dos White, y consiguió probar que el propio testigo de la acusación recetaba grandes dosis de morfina y heroína, aquello por lo que condenaba ante el jurado al Dr. Adams. Se hicieron gráficos para ser presentados como prueba ante el tribunal, pero no hizo falta. El implacable interrogatorio a que fue sometido el Dr. Dos White se consideró suficiente para desacreditar sus tesis. Aunque no se dejó en público al Dr. Dos White como un hipócrita, al poco tiempo pagaría un alto precio por su terquedad. La presidencia del Royal College of Physicians, que iba a ser suya el año siguiente, le fue denegada para siempre. La absolución de Barkin Adams predecía un molesto futuro para la discusión sobre la eutanasia, el homicidio por compasión. El propio doctor había hablado de aliviar el paso hacia la muerte, de la señora Morell. Sus expresiones quedaron sin ser bien analizadas. Surgió el espectro de la eutanasia tenido fatalmente por el beneficio que implicaba el posterior e hipotético legado. En 1957 la ley inglesa consideraba la eutanasia como asesinato. Una encuesta realizada entre médicos británicas en 1987, indicaba que un 35% estaban dispuestos a practicar la eutanasia por petición del paciente, siempre que se decidiera legalizar. La falacia de la muerte dulce. En octubre de 1971 una doctora holandesa, Gertrude Postme, inyectó una dosis mortal de morfina a su anciana madre, víctima de una hemorragia cerebral, parcialmente paralizada, sorda y muda. La doctora Postme fue acusada de practicar la eutanasia, lo que entonces estaba penado con una condena máxima de 12 años de prisión. En el juicio le preguntaron si sentía algún remordimiento y ella contestó, al contrario, debería haberlo hecho mucho antes. No fue condenada a prisión, sino que obtuvo una suspensión de sentencia y un año de libertad vigilada. Este caso marcó un giro decisivo en Holanda, se convirtió en el primer país que aceptó la eutanasia. Hacia 1981 la eutanasia se había convertido en algo tan corriente que el Tribunal de Law Penal de Rotterdam hizo públicas unas pautas de comportamiento que, si se seguían estrictamente, eximían al médico prácticamente de toda persecución criminal. Otro doctor dio entonces un paso más al escribir en un certificado de defunción, muerte no natural, como causa de fallecimiento. Se trataba de una mujer de 94 años, con sus facultades vitales tremendamente debilitadas, que había solicitado del doctor que pusiera fin a su vida. Así lo hizo mediante inyecciones de barbitúricos y curare. El doctor fue juzgado y considerado inocente. Más tarde, la corte de apelación revisó la sentencia y la revocó. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo holandés, quien dictaminó que la actuación del médico estuvo justificada. El resto de una vida el largo adiós. Adams salió del juicio como un hombre libre, legalmente, inocente. Por entonces no podía sospechar que los rumores y las sospechas seguirían acosándole hasta el final de sus días. El doctor Valkin Adams recibió su salvación del cadalso con mesurada calma. En todo momento supe lo que iba a ocurrir y declaró. Dios tiene un claro designio al hacerme pasar por esto. Nunca lo he tomado como una dura prueba. Fue, raptado, por el Daily Express a la salida del juicio. Era el periódico que le había ayudado en todo momento, defendiendo su causa, y que ahora, debido a su inversión de 10.000 libras, consideraba al doctor de su propiedad. Mientras que el verdadero Adams era trasladado a Fleet Street, otro médico se encargaba de distraer a la prensa. En Fleet Street habían preparado una fiesta para celebrar el éxito, pero el doctor declinó tomarse la copa de champán que le ofrecieron. A medianoche le montaron en una camioneta de reparto de periódicos y le llevaron hasta un refugio en la costa. Allí un equipo de periodistas tenía el encargo de, sacarle, toda su historia. Cada abril, mes de la absolución, el doctor llamaba por teléfono al periodista Percy Haskins, especialista de la sección criminal del Express, y le daba siempre el mismo mensaje, gracias por haberme dado otro año de vida. Otros tuvieron menos razones para celebrar fiestas. El juicio, y sobre todo la sorprendente actuación de la defensa, fueron estudiados y consagrados como un caso clásico que ejemplificaba la acción de la justicia británica. Sin embargo, alguien debía responsabilizarse de las meteduras de pata de la acusación. En menos de una semana se presentaron interpelaciones en el parlamento. Un miembro de la oposición laborista exigió una investigación independiente sobre la preparación, organización y dirección del caso por los representantes de la corona. El fiscal general rechazó sin más esta propuesta, pero arreciaron las críticas y nunca consiguió el puesto de ministro de justicia que tanto había deseado. Scotland Yard realizó una investigación interna sobre la manera de proceder durante la investigación policial. Se estudiaron en profundidad las relaciones entre el comisario Hannem y la prensa. Nunca se hicieron públicos los resultados, pero al cabo de un año su carrera en la policía llegó a su punto final. Después se empleó en una agencia de seguridad privada. El doctor se declaró culpable de 14 cargos de negligencia profesional ante los magistrados de Lewis, todas las irregularidades que salieron a la luz durante la investigación policial, y fue multado con 2.400 libras. A los cinco meses del juicio se revocó su derecho a recetar o poseer drogas peligrosas por el ministro del interior. En noviembre hubo depersonarse ante el Consejo Disciplinario Médico y su nombre desapareció del registro. Médico oficial. Una Navidad los estudiantes de Eastbourne montaron una infamante parodia del villancico, los 12 días de Navidad, con un coro que decía. 11 exhumaciones, 10 mujeres incineradas, 9 hipodérmicas, 8 recetas falsas, 7 Rolls Royce, 6 solteronas enloquecidas, hasta llegar a un Bad King Adams de Trinity Trees. Sin embargo, el doctor no fue públicamente humillado ni expulsado de Ken Lagry. A pesar de haberle retirado sus títulos profesionales, siguió tratando a pacientes que le fueron fieles, y siguió recibiendo sus legados. En la tienda de caramelos de Mars, donde siguió comprando su chocolate suizo hecho a mano. Nunca se oyó un sola palabra contra Adams. Poco a poco volvió a hacer vida de sociedad, hasta el punto de que la reina de los carnavales de Estbóme hizo el recorrido en su Rolls Royce, el ex Rolls Royce de Ullet, sin levantar demasiados comentarios animosos. En 1961, tras varios intentos frustrados, fue incluido de nuevo en el registro oficial médico. Y en ese momento se sintió lo suficientemente fuerte como para remeter contra los acusadores de antaño. Presentó una demanda por injurias contra 13 periódicos que en su día le habían denostado y llegó con ellos al acuerdo de que le pagasen una sustanciosa suma por haber demostrado excesivo celo en sus investigaciones y publicaciones anteriores al juicio. El doctor se mantuvo ojo avizor para el futuro y en 1969 aún obtuvo 500 libras de indemnización de un semanario, junto con una abyecta disculpa por invocar, la sombra del doctor Valkin Adams, al comentar el fracaso de las inyecciones de numerario para revivir a la libra esterlina. Cada vez le dedicó más tiempo al tiro, convirtiéndose en el presidente de la Clapillens Shooting Association y también en su oficial médico honorario. La última copa la ganó a los 80 años de edad. A los pocos meses, durante una excursión para practicar el tiro en Sussex, se rompió una pierna. La rotura se complicó, y a los tres días había fallecido. El doctor Valkin Adams sobrevivió a muchos de sus acusadores y defensores, pero los que le sobrevivieron a él volvieron a ocuparse del asunto con el mismo fervor de antaño. Se libró este hombre del castigo por asesinato, preguntaba el Mail on Sunday al dedicar varias páginas a la verdad que ahora puede ser contada. El Daily Express reafirmó su convicción de que Adams era inocente. El Times lo definió como el clásico enigma en los anales de los asesinatos múltiples. El fiscal general había muerto, pero Melfare Stevenson, que había recibido entre tanto el título de caballero, mantenía intactas sus convicciones. Al periodista Rodney Howlworth le comentó, teníamos tanto material que era increíble. Tal como yo lo recuerdo había pruebas claras de seis casos de asesinato, y suficiente material para acusarle de asesinato en otra media docena. Tuvo una suerte tan increíble al librarse del patíbulo. El inspector Hannem había muerto, pero el comisario jefe Hewitt, ya retirado, el sargento de aquel caso, estaba tan convencido como siempre de la culpabilidad del doctor. Los fallos que se cometieron fueron tremendos, esa fue la suerte del doctor. De hecho, siempre he creído que este caso debería ser utilizado en los manuales de la policía para la instrucción de nuevos cadetes. Posteriormente he visto cómo se cometían los mismos errores del caso Adams en otros casos. Las lecciones que aprendimos tan duramente podrían haber beneficiado mucho a otras investigaciones. El funeral de Barkin Adams constituyó un evento al que asistieron 150 amigos y pacientes, y millones de telespectadores. Un exalcalde de la ciudad de Eastbourne elogió a Adams, la víctima de una malintencionada campaña de rumores llevada a cabo por quienes nunca han sabido lo más mínimo, sobre este verdadero hombre y sus formas de ejercer la medicina. Después se leyó el testamento. El gran cazador de legados dejaba 402.907 libras netas que habían de ser divididas, en 47 partes, sin que ninguno de los herederos recibiese más de 5.000 en total. Estos beneficiarios comprendían la que fue novia del doctor. Nora O'Hara, otras 19 amigas que, estuvieron a su lado en los días de sufrimiento, el ama de llaves, el chofer, el tendero, incluso el encargado de dar semanalmente cuerda la colección de relojes del doctor. Nadie fue olvidado y, fiel a sus convicciones hasta el último momento, el doctor Barkin Adams, también le dejó un legado a su propio médico. Un testigo menos. El comisario jefe retirado Hewitt cree que un testigo que falleció en medio de la investigación criminal pudo haber sido objeto de un juego sucio. Esta ha sido la acusación, con mucho, más importante que se ha hecho después de la muerte del doctor Adams. Hewitt dijo que la víctima era una tal señora Sharpe, directora de la casa de reposo donde se alojaron las hermanas Neil Miller y otros pacientes de Barkin Adams. Hewitt y Hannem la visitaron en dos ocasiones. La señora Sharpe era la clave de todo el caso. Sabía dónde fueron enterrados los cuerpos y estaba dispuesta a hablar, aunque estaba asustada, atemorizada. En cualquier momento se derrumbaría. Nos bastaba una visita más, pero nunca fue posible entrevistarse con ella de nuevo. Murió mientras estuvimos ausentes. Es verdad que no gozaba de buena salud, pero es tan curioso que muriera justo cuando lo hizo y que fuera incinerada tan rápidamente. Siempre tuve la sensación, y nunca fue más que eso, una sospecha, de que el doctor aceleró un poco el momento de la muerte. Y como en tantas otras ocasiones, nos dejó sin cadáver. Una investigación posterior estableció que la directora de la casa de reposo llamada Annie Sharpe falleció de cáncer el 13 de noviembre de 1956, a la edad de 76 años. Se salió el doctor de nuevo con la suya asesinando a la anciana, o era inocente. Derecho a permanecer en silencio. Badkin Adams sorprendió a la acusación, durante todo el juicio estuvo sentado y erguido, sin pronunciar palabra. Según las leyes inglesas, estaba en su derecho. Pero con esta actitud hizo surgir la pregunta de si no resultaría más conveniente autorizar a la acusación, para que pudiera interrogar al acusado bajo juramento. Sir Melford Stevenson, un miembro de la acusación, se seguía sulfurando muchos años después. ¿Teníamos una verdadera montaña de material para interrogar a Adams? Se quejaba. Creo firmemente que la ley actual no sirve a los propósitos de la justicia. El juez mantenía, sin embargo, una opinión completamente diferente. Le dijo al jurado, el terror que sentimos ante la idea de que un hombre pueda ser interrogado, obligado a hablar y quizás a condenarse mediante sus propias palabras es tan grande, que otorgamos a cualquier sospechoso de un crimen, en todo caso, y hasta el final. El derecho a decir, no me hagan ninguna pregunta. No contestaré a ninguna. Demuestren sus tesis. Conclusiones. En 1967, y como consecuencia directa del caso Adams, se modificó la ley para dejar a la defensa la decisión de si la prensa debía tener acceso a la sala de los procesos de instrucción. El caso inspiró a una serie de autores. Siville Bedford escribió una descripción, ya clásica, del proceso, reflejando la atmósfera durante el juicio. Concluía diciendo que el doctor era inocente, aunque también que había tenido la enorme suerte de contar con un equipo brillante que le defendiera, y un juez de inteligencia fuera de lo común. Otros periodistas redactaron a sí mismo relatos sobre el juicio. Algunos se pronunciaron a favor del doctor, otros, con la misma rotundidad, en su contra. En 1985 el juez del proceso se pronunció sobre el mismo. El ahora Lord Devlin se convirtió así en el primer juez que escribió un libro sobre un juicio que le tocó presidir. Con un ingenio devastador, Devlin se burlaba de las argumentaciones del fiscal general. Después pasaba a exponer sus propias conclusiones. Sugería que el doctor Adams podía haber estado, operando, en esa zona gris que hay entre lo legal y lo ilegal, que quizá fuera un mercenario de la eutanasia, un hombre compasivo, y al mismo tiempo codicioso, dispuesto a, vender la muerte. Y que, si ese era el caso, deshonraba a una gran profesión. Lord Devlin se volvía entonces detective, y escudriñaba las últimas horas de la señora Morell, reexaminando las pruebas abortadas. Analizaba la cuestión de la gran jeringuilla que, según testimonio de la enfermera, se llenó del inofensivo paraldehido. El juez recalcaba que el paraldehido tenía un olor desagradable, intenso, y muy característico, que habría invadido la habitación de la enferma. Sin embargo, la enfermera Randall no parecía haber olido nada. También hacía referencia a un comentario que no fue aceptado como prueba. La enfermera declaró que la paciente le dijo que el doctor le había prometido que, no permitiría que sufriese al final. Después, Devlin se ocupaba de los tres frascos de heroína, 75 tabletas que hacían 12 gránulos y medio, adquiridos en la farmacia de Browne la víspera de la muerte de la señora Morell. ¿Existió el paraldehido? Se preguntaba Devlin. La única prueba la aportó el propio doctor. De los tres frascos de heroína nadie dio cuenta nunca. El juez repasaba varias explicaciones de lo sucedido, exponiendo que sospechaba que el médico había dejado la inyección cargada con una dosis letal de heroína antes de dejar a la enfermera a cargo del cuidado de la enferma. Citando los comentarios que hizo el propio doctor a la policía sobre, facilitar el tránsito, Lord Devlin deducía, él no creía ser un asesino, sino un dispensador, de la muerte. Según lo entendía él, no había hecho nada incorrecto. No había nada malo en un doctor que recibía un legado, ni en lo que él concedía a cambio, pensaría que era, a cambio, una muerte placentera como la que proporcionaba la heroína. El fiscal general debía de haber tenido también sus sospechas sobre el paraldehido. Pero, ¿por qué no las expuso? De nuevo, Lord Devlin ofrecía una posible explicación, no era la solución que deseaba la acusación. Quitarle la vida a una debilitada mujer en su lecho de muerte hubiese sido un pobre final para la historia de la masacre de Eastbourne. Y así concluye nuestro viaje por la intrigante y compleja historia de John Valkin Adams, un hombre cuya vida y acciones aún suscitan debate y análisis. Su caso nos plantea preguntas profundas sobre ética, confianza y la fina línea entre la vida y la muerte en la práctica médica. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este episodio. No olviden suscribirse para no perderse futuras exploraciones en el oscuro y fascinante mundo de la criminología. Hasta la próxima vez en La Criminoteca. Adiós.